Alerta para los conductores que transitan por la autopista 836, ya que este fin de semana habrá un cambio que afectará la movilidad. Otro cambio, Sabina Cobo estuvo en la zona de construcción y tiene toda la información. Lo más importante a tener en cuenta es el cambio que se estará realizando el día domingo. Cambia la movilidad completamente en la autopista 836 hacia el oeste. Tenemos 37 de los 45 puentes que estamos construyendo ya terminados y en este último año de la construcción van a haber mucho más cambios para poder abrir puentes nuevos, rampas nuevas y carreteras nuevas. El megaproyecto de expansión de la autopista 836 Dolphin y 826 en el condado Miami-Dade ha tenido varios cambios en su transcurso de construcción y este domingo sufrirá uno substancial. Los choferes que van en el rumbo oeste en la 836, esos choferes que se quieren salir en la 826 norte-sur, la calle West Flagler o la avenida de la 87, van a tener que mantenerse en las dos vías de la mano derecha después de la salida de la 72 avenida. Esos choferes que quieren seguir hacia el oeste, hacia el turnpike, se van a tener que mantener en las tres vías de la mano izquierda después de la salida de la 72 avenida. La buena noticia es que pese a la incomodidad que han sufrido los conductores en estos pasados años, el proyecto está siendo elaborado de acuerdo a la agenda estipulada. Este proyecto es una coordinación entre el estado de la Florida y el MDX, el Miami-Dade Expressway, y ellos dieron 200 millones de dólares para cubrir la construcción de su carretera que es la 836. La inversión de aproximadamente 500 millones de dólares de fondos mixtos, los federales que vinieron del paquete de estímulo del presidente Barack Obama y los estatales y condales se espera esté completada en su totalidad sin retrasos. El proyecto completo va a estar terminado a principio de 2016. Y el cambio temporal empezará desde el sábado por la noche porque la 836 hacia el oeste estará cerrada al nivel de la 72 avenida. Es preferible tomar una vía alterna. Yo soy Sabina Cobo desde el oeste de Miami-Dade. Regreso con ustedes a los estudios.